¿Cómo le decís vos que estás presentando unos proyectos que yo apoyo, obviamente, por ejemplo, el tema Bicicendas, el tema ONG, a la gente que tiene que creer en vos? Si Horacio firmó toda la Agenda 2030, 100% la firmó él. Mira, para empezar está la autonomía que tiene que tener un legislador. Yo soy uno de los legisladores que más trabaja en la Cámara de Diputados. Tengo presentado 140 proyectos de leyes, muchos de ellos que son leyes. Entonces, yo no tengo que consultar. En este caso, si es que se firmó una agenda de intención, nosotros como legisladores tenemos la obligación de ver después qué dice entre líneas. Entonces, permítime, Enrique, yo a lo menos procedo de una base electoral con 24 mil votos que me gané yo ahora como candidato a senador. Entonces, tengo esa independencia, independientemente que haya firmado Horacio Carte, que haya firmado Marito o Juan Pérez. Yo tengo esa independencia. Siempre la tuve en mi carrera política. Te digo, en mi carrera política que empecé prácticamente a los 38 años. Ahora tengo 53. Yo me dejé la medicina para dedicarme a esto. Entonces, lo hago responsablemente. Yo no me enriquecí de la política. Se puede ver en mis declaraciones juradas. Suelo decir, por ahí se lee ABC, soy el peor. Se lee La Nación, soy el mejor. Yo quiero que me conozcan cómo soy, cómo estoy trabajando en la Cámara de Diputados, cómo fui electo. Y si me permitís redondear... Redondear... Sí, pero te voy a atender mucho porque tú te llamas a hablar. Sí, pero quiero redondear nomás. Yo me precio acá como uno de los candidatos a senadores con legitimidad. Y me van a disculpar en este caso el candidato a senador, Bruno, y hasta el de Pachaquería. Porque ellos no tuvieron una interna. No tuvieron una interna donde la gente se le fue a votar. Entonces, de alguna forma, violaron la Constitución Nacional, el artículo 3, que habla del poder público. El poder público, sabemos, Enrique, radica en el pueblo. Y el pueblo lo ejerce a través del sufragio. Y yo le pregunto, ¿cuántos votos tuvieron en la interna? Porque yo estoy sentado acá, tuve 24 mil votos, creo que Líder tuvo 15 mil. No pude ver cuánto tuvo Orlando y no sé cuánto tuvo Bruno. Pero sé cuánto tuvo Katia. Tuvo 183 votos. ¿Cómo hicieron su interna? ¿Por qué nos impusieron una ley de desbloqueo y una ley de financiamiento político que ellos no cumplen? Esa es la gran pregunta. Orlando Pener. Bueno, hay una cuestión que está viniendo con el tema de la Agenda 2030, Orlando, que creo que le afecta al sector productivo de una manera increíble. Y es la ley de crédito de carbono. El tema de, o sea, el proyecto de crédito de carbono que pretende que nosotros los paraguayos tenemos que reducir nuestro campo productivo para que los ricos norteamericanos puedan comprar crédito de carbono, porque supuestamente con eso deducen las emisiones que ellos producen. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Yo creo, Enrique, con todo respeto hacia cualquier propuesta que pueda venir del mundo globalizado hoy, nosotros aquí en Paraguay sabemos exactamente lo que nos viene bien, lo que nos hace falta, y aquí tenemos muy claro de que con la producción que hay hoy día, inclusive ampliando, cuidando siempre la ley en todo sentido, tenemos producción asegurada, producción para rato, y yo voy a ser un representante de la gente que produce dentro del marco de la ley que acá en el Paraguay se fija, y por supuesto la Constitución Nacional. Claro, pero ahí te hago una pequeña repregunta, porque el tema es que muchas de estas cuestiones después se producen vía ley. Yo por eso le planteaba a Bachi el tema de la legitimidad de las propuestas, porque Horacio firmó acuerdos que son ley, y en consecuencia, a mi modo de ver, Orlando, hay que retrotraer la cosa. Bueno, yo estuve 10 años en el sector privado, estoy de vuelta justamente porque vienen aconteciendo injusticias, vienen generándose situaciones de mucho dolor en la República, por eso ahora vamos a estar atentos, vamos a dormir poco y trabajar mucho, y volviendo a tu tema, en buena hora, si hay gente necesitada de ciertas hectáreas de bosques y que eso no se toque, etcétera, etcétera. Bueno, pues las comunidades indígenas tienen muchas tierras en el Paraguay, son casi 135 mil personas indígenas, casi 500 comunidades indígenas, entonces, bueno, ofrezcamos eso si hay una recompensa justa, correcta, y los indígenas decidiendo eso ellos mismos, dentro del marco de la autodeterminación, en buena hora, pero imponernos desde afuera cosas que a nosotros no nos vienen bien, no creo que tengamos que permitir, y si ya nos fuimos muy lejos, mi querido Enrique, marcha atrás también existe en la caja, en el Congreso, y ahí estaremos. Líder, en la concertación se están presentando algunos proyectos, yo discutía cada dos con algún detalle, te voy a decir, en los programas que tengo en mesa, que tienen mucho la impronta de esta cuestión, particularmente el tema del crédito de carbono, en el programa que se presentó, que presentó la concertación con respecto a esto, hay un apoyo concreto, abierto, a establecer la ley del crédito de carbono. Bueno, una versión de esto ya la presentó el senador Patrick Kemper, con apoyo de otros liberales como Carlos Gómez Zelada, y Colorado también, como Arnaldo Franco, pero la presentación política del tema la hizo Pepe Fraín. Entonces, a mí me preocupa porque esto implica que nosotros vamos a recibir plata para los que tienen la propiedad, que se van a convertir, les va a convenir ser rentier, gente que vive de renta, en detrimento de la producción. Es decir, va a haber un desincentivo a generar fuentes de trabajo en el sector agropecuario. ¿Cuál es tu posición con respecto al tema? Bueno, en primer lugar, Enrique, hablar un poco de lo que es la Agenda 2030. Todos sabemos eso, que fue firmado por Horacio Cartes, y Santi Peña ratificó plena y públicamente que él está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Es una agenda que le preocupa mucho a la sociedad paraguaya en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como sabemos, en la Constitución Nacional habla que la base, la base de la familia es el matrimonio hombre-mujer-mujer-hombre, ¿verdad? Es un tema jurídico, en primer lugar, que tenemos que revisar desde el punto de vista constitucional, y después avanzamos en el tema doctrinario. Ese es un tema que particularmente a nosotros, a mí particularmente, puede hablar de mí. Es un tema que me preocupa mucho, y es un tema que vamos a seguramente revisar con lupa, de cuál es, qué es lo que quiere la sociedad paraguaya. Y la sociedad paraguaya, categóricamente, en este momento, por todo el país donde yo recorro, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Por ejemplo, después seguramente estos temas que vos estás mencionando, y otros temas que van a venir del exterior, así como dijo acá el senador Orlando, vamos a revisar plenamente este tema que vos estás mencionando, seguramente se va a revisar qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, cómo se va a encarar desde la concertación, teniendo en cuenta y dándole la tranquilidad a la gente que nos está viendo, de que el ganador de estas elecciones va a ser la concertación. Y ahí se van a implementar nuevos programas, seguramente programas de gobierno, como vos estás diciendo, que realmente le beneficie a la ciudadanía paraguaya. ¡Gracias!